No es una teoría sustentada académicamente. Lo veníamos charlando, yo no puedo sostener esto que digo con documentos que lo acrediten, con estudios realizados por gente competente, pero es una sensación que tengo. La tengo desde bastante pequeño, porque me volvía loco como en los informativos, de pronto hacían una entrevista a un turista brasilero, o de repente a un jugador de fútbol italiano, o algo así. Y los medios, la más media, que en ese momento eran los únicos medios que había, o sea, es que no habían otros, eran masivos o no eran, uno tenía la sensación de que en este país no era necesario traducir, que cualquier persona criada en este país estaba apta solamente por poseer un documento documento de identificación civil que dijera y acreditara como ciudadano de la República Oriental del Uruguay, te habilitaba a entender el portugués y o el italiano indistintamente. O sea, es como algo que viene por defecto de fábrica, como los diccionarios que te traen los teléfonos, ponerle lo mismo, y a mí me reventaba eso, porque yo no entendía un soto. Pero ¿cómo no traducen? ¿Cómo no sé un subtítulo, una persona que diga lo que está diciendo? No entendía, pero ¿cómo pueden entender esto? ¿Cómo pueden entender el portugués? ¿No ven que no hablan igual que nosotros? Yo no entiendo lo que están diciendo. Lo mismo con el italiano. Y sin embargo dije, bueno, claramente debo ser el único con esta dificultad, porque si no sería un montón de gente quejándose al respecto. Por favor, tutti, hablar italiano. Tutti, me encajaste Totti hace 10 minutos. Pues Totti también. Sí, Totti también, pero Totti porque no es allá, Federico. Pero Totti no es Tutti. O es Tutti o es Totti. Totti es el jugador de fútbol de Roma. Tutti es otra cosa. Y el Dube. Y el Dube parlaba italiano. Bueno, yo además no hice... ¿Por qué pasa? El italiano acá, me parece que esto tiene que ver con que el uruguayo promedio cree que sabiendo un poquito de un idioma ya sabe todo. Lo agarro, lo agarro fácil. ¿Y en qué vaso esta teoría? En que cuando yo cursé la secundaria, estoy hablando de la época... Un poco después de los griegos nomás. Después de que yo cursaba la secundaria, yo tuve en primero, segundo y tercero, si no recuerdo mal, francés. Que era una clase obligatoria en ese momento. La verdad es que mucho no aprendí de francés. Sin embargo, yo medio que me creo que algo sé. O que entendés. Bueno, no sé si entender, pero como que... Si a mí me tirás en Francia, y por lo menos... Te defendés. No sé si me voy a defender, pero alguna cosa te voy a dar, ¿no? No lo siento ajeno. A pesar de que el conocimiento, por lo general, lo único que te da es la certeza de todo lo que te falta por aprender. Claro. Uno ponele, vos no sabés tocar la guitarra. No, Federico, vos que sos guitarrista. Las primeras veces que vos agarraste una guitarra, como vos no tenías idea de lo largo que era el camino, a vos te parecía que era algo a lo que podías abordarte con plena confianza y decir, bueno, yo voy a lograr tocar la guitarra. Por supuesto, a la segunda clase ya era... A la segunda clase ya pudiste vislumbrar que el camino ese era larguísimo. O sea, ni bien tomaste conocimiento, fuiste consciente de todo lo que te iba a faltar. Algo a lo que ignorabas previamente. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, adquirir conocimiento, aquello de solo sé que no sé nada. ¿Verdad? Que lo vino a decir un tipo que sabía mucho. ¿Qué te demuestra eso? Que cuando uno adquiere conocimiento, solamente vislumbra el gran espacio vacío por conocer que hay por delante. Entonces, con el idioma me parece que pasa algo similar. Uno, bueno, tiene una clase obligatoria de francés. Los tres primeros años del liceo no le das pelota a nada y medio que te crees que la manejás. ¿No? Pero el italiano es más fácil que la guitarra. Bueno, después, el italiano iba para las personas que seguían, cursaban el preparatorio con tendencia humanística. Ah, claro. Que no fue mi caso. Entonces, yo no tuve exposición alguna al italiano. Yo sí, por eso sé. ¿Vos hiciste? Claro, bueno. ¿Vos te consideras que ese es? Yo sé francés, inglés e italiano. Bueno, bueno. ¿Italiani? Tenés una Edith Piaf, una Rafaela Carrá adentro. Sí. Que da la ocasión, bueno, a Flora, ¿no? ¡Italiani! Sí. Vamos a ver si eso es tan así. Sí. Pero, ¿a ustedes no les parece? Porque recién yo lo escuchaba, Fede. Dije, no se sabe un carajo. Pero él está convencido de que te habla italiano. Bueno, porque tuvimos una charla en italiano en la cocina recién con Fede. Sí. Y yo le estaba diciendo que tuve que, en un día, en un fin de semana, donde estuve con cuatro italianos, entre ellos dos niños, que cuando me empezaron a hablar me sé que eran rusos. Imagínate cómo entiendo italiano. Y después dije... Saben lo bien que anda con el italiano porque mirá que es complicado para confundir el italiano con el ruso. No tenés ni que escuchar, Jimé, porque los idiomas tienen música. Entonces, vos ni siquiera tenés que vincularte a la semántica de lo expresado. Vos fíjate, por ejemplo, ¿tratá de apagar el cerebro? A lo que está diciendo un argentino de Buenos Aires, capital federal, y lo que está diciendo un romano en Italia. Si vos apagás el significado de las palabras, la música es igual. Pero igual, exactamente igual, la misma música. ¿Estamos de acuerdo? Viste de hablar italiano. No, si no estaba diciendo nada, Federico, no dije nada. No entendió todo igual. O sea, fue una... Digo entendido todo. Pero si no dije nada, no dije nada en ningún idioma, ¿te das cuenta? O sea, todo lo que tiene es una musicalidad similar. Bien. Pero con el ruso no. Bueno, pero yo cuando los escucho hablar, dije, bueno, unos rusos. Es como confundir una de Marilyn Manson con una de Arrio Spiwagon. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y después vi que habían ciertas palabras que sonaban como parecidas a las nuestras. Sí. Y ahí me di cuenta de que ruso no podía ser. ¿Qué parecía el ruso? ¿Es el español, dijiste? Dije, no, rusos no son. Y después terminé preguntando de dónde eran. ¿En qué idioma? No, porque me preguntan, ¿el nene cuántos años tiene? ¿En español? En español, me dice. Ah, bueno, tanto lo hago. Y le digo, dos años. Y ahí fue que dije, usted... ¿Y también no cuántos años tiene? Claro, usted tenía que haber preguntado así. Y le digo, ¿de dónde son, Italia? Y previo yo había amigo como que preguntado de dónde eran. Me dijeron, a veces son italianos. Y a mí me pareció como una cosa que no podía ser. Pero después los empecé a escuchar sabiendo que eran de Italia. Lo que pasa es que italianos... Y empecé a darme cuenta que sí, que estaban hablando de italiano, efectivamente. Las generaciones, digamos, de nuestros abuelos, muchos de ellos sí tenían un dominio bastante amplio del italiano. Sí. Porque estaban mucho más cerca, ¿verdad? De las generaciones que vinieron de Italia. De hecho, algunos de nuestros abuelos directamente nacieron en Italia. No fuera el caso de los míos. Pero sí conozco... Tengo amigos cuyos abuelos han nacido ya en Italia. Entonces, o si no han sido los abuelos, los bisabuelos. Y por lo tanto, sus abuelos, es decir, los hijos de estas personas, hablaban italiano. Por ejemplo, el Papa Francisco, que tiene un origen italiano, Bergoglio, ¿verdad? Él en su infancia manejaba el italiano porque su familia era italiana. Claro. Más allá de que había nacido en la Argentina. Entonces, mi abuela... Yo no sé si sus abuelos eran italianos. O sea, que me parece que recién sus abuelos eran los que habían llegado. Sin embargo, mi abuela te manejaba bastante el italiano. ¿Viste? Era como algo que tenías que saber. A mí me sorprendió. No voy a haber podido identificarlo. Y después lo que me sorprendió fue como los niños, junto con mis sobrinos, jugaron toda la tarde. Uno hablando en el español que habla con dos años. Y los otros dos en italiano. Eso es interesantísimo. Y no entendía por qué, pero bueno, fue maravilloso como ellos... Porque los niños son plásticos. Bueno, está feo que digas eso, mi sobrino. No, son plásticos. Son plásticos en el sentido de que son adaptables. Y además también ahí hay mucha comunicación no verbal. Yo también recuerdo que mi primera exposición al portugués fue con un niño portugués. Y yo recuerdo que era un niño y yo tengo el recuerdo de haber jugado con él. Y que no fuese un impedimento. Más allá de que yo no he tenido una poronga de lo que estaba diciendo. Y probablemente él tampoco es lo que decía yo. Sin embargo, pudimos comunicarnos y pasar una tarde maravillosa. Recuerdo que me creía cuando aprendés a decir gracias, hola. Y uno de niño cree que ya sabe hablar. Pero bueno, todo esto empezó porque... Gracias, chao. Claro, bueno, eso me importa. Llegamos a la conclusión de qué lindo que sería este programa hablado en italiano. Sería un programa mejor. Es cierto, es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Sería un programa mejor. Sí, formidable. ¿Sabes qué italiano depurado el tuyo, Federico? ¿Má para qué? Es porque yo he estudiado en el liceo. Ahora que dijo má para qué, a ver si me equivoco. Yo solo en italiano me decís, también pienso en Cuesto Turone o había otra publicidad de pasta que no me acuerdo que decía. Me acuerdo de esas cosas. A mí me acuerdo de este actor argentino, Gino Reni. Y sus intervenciones no eran en esta peluquería de Don Mateo, en italiano. Y bueno, ahí salen como las frases en italiano que yo sabía, las que decía Gino Reni. Buenos Aires, para mí, insisto, estamos servidos, serví un par de Gregson, tres Gregson. Servile también a Ale si quieres. Servile con mucho hielo porque me da algo de cabeza. Me parece que está re de Gregson esta charla. No tenemos nada con qué sustentar cualquiera de las estupidez que estamos diciendo. Pero podemos ponerlo... Pero con un Gregson ya como que cambia la cosa. A mí lo que me parece es que hay como... En Buenos Aires está más presente lo italiano. Acá está más presente lo español. Lo español en el sentido amplio, es decir, gallegos, canarios, gente del sur, vascos. Está más presente la españolidad, me parece, la península ibérica. Y en Buenos Aires pegó más el italiano. Entonces puede ser que ahí se hable más. Sin embargo, en Buenos Aires no es tan sencillo. Yo estoy seguro que en Buenos Aires te traducen en los portugueses. Las cosas en portugueses estoy seguro que te la han traducido. Para que, claro. Y sin embargo acá no. Porque acá damos por sobreentendido que cualquier tarado entiende portugués. Y no es necesariamente así. No. Yo, por ejemplo, me cuesta. Con los años me he vinculado mucho más, lógicamente. Pero al principio no entendía nada. O sea, desde el momento en el que empecé a poner un esfuerzo por comprenderlo mínimamente, bueno, me fui acercando. Pero como hubiese pasado lo mismo, si hubiese decidido hacer lo mismo con cualquier otro idioma. En el caso del portugués, es familiar, ¿verdad? Del español. Pero digo, si hubiese puesto ese esfuerzo en el francés o yo qué sé, en cualquier otro idioma, quizás hubiese logrado lo mismo. Porque el uruguayo tiene más cariño a ese brasileño que al de esa argentina. Me parece que eso es indudable. Habría que rastrear en el porqué de eso. A mí es algo que, me pasa, voy a hacer una confesión. De niño a mí me enojaba mucho eso. Y ahora no es que no me enoje, sino que incluso lo entiendo, ¿eh? O sea, y me pasa a mí también. No entendía por qué el cariño hacia el Brasil estaba basado en lo mismo, en lo que se basaba el desprecio que se le tenía al bonaerense. No lo entendía. Porque la idea acá era que el porteño era como, antes se decía, baba, como agrandado, ¿no? Esa era la idea. Y sin embargo, el brasilero, el encanto al brasilero es que va más grande de tu mundo. Y va a decir, pero no entiendo. O sea, es la misma razón la que lo hace encantador a uno y odioso a otro. No comprende. Este ser humano no comprende. Porque no le entendemos a los brasileños. Bueno, pero entonces después con el tiempo, por alguna razón, a mí me parecen encantadores. Y bueno, y me cuesta Buenos Aires. Entonces, no sé, algo, no sé por qué, en qué nacerá eso. Pero es cierto que al estar pegados, tenemos la frontera quizás, Argentina también tiene frontera como en el Brasil, pero no sé, quizás sea menos... Pero al ser los dos grandes se chocan más. Puede ser, puede ser, al saberse los dos... Y la gran dilocuencia esa del porteño es la italiana. Sí, por supuesto, claro. Claro, es que yo no conozco Italia, pero siempre me la imaginé como la universidad de la argentinidad. O sea, vos tenés los años obligatorios de argentinidad y si después querés hacer un doctorado, te vas a Italia. Siempre me imaginé así. Claro, la especialización, digamos, la tenés que ir a hacer allá. La hacés allá, lógico. Es el posgrado, es el doctorado en la argentinidad, lo hacés en Italia. Yo siempre lo visualicé así. Sí, pero bueno, seguramente está cargado esto de prejuicios porque no conozco Italia. Entonces, no sé. Igual la argentinidad uno la asocia mucho a Buenos Aires. La argentina es muy grande, pero me parece que cuando acá se abre la argentinidad se asocia demasiado a Buenos Aires. Pero creo que los rasgos italianos también van a Buenos Aires. Sí, sí, y Buenos Aires es capital federal, incluso porque en provincia ya es otro mundo, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me impresionó eso de no, la idea de que no necesitamos traducción, que nosotros el portugués no entendemos. ¿Cómo te llevas con el portugués? No. Federico Muntero. No, no, no. No. No, no, no. ¿Usted no fala português? Sacá esa nomás ferreira que tenés. No, nada, absolutamente. Ni una sola palabra, creo. ¿Nada? No. ¿Pero entendés algo aunque sea? Absolutamente nada. O sea que estás negado. Todo entre bravos. Para mí lo hablas mal. Bueno, el pollo tiene esa teoría. Él dice, a mí me encanta Brasil, pero que aprendan a hablar. Ah, bueno, bueno. Va por ahí. Vos no entendés nada, no comprendés nada. No comprendo. O sea, completamente distinto a lo que te pasa con el italiano, que lo dominás a la perfección. Claro, no, son dos extremos. Ale, ¿cómo te llevas con el portugués y con el italiano? Bien, me llevo fantásticamente bien con él. ¿Pero desde la distancia o desde la cercanía? No, desde la absoluta distancia. Claro, pues yo me llevo barro con el sánscrito, porque no he tenido ningún trato. No, me llevo fantástico desde la distancia. Nada, si vos te vas de vacaciones acá al sur de Brasil, ponele. No, lo que pasa es que... ¿Vos se fala portugués? Eu falo portugués maíz. No, está salado. Maíz empezó la salada. No, mirá, ya dijo. No, maíz tiró maíz. ¿Va a pedir chocolate y todo? No, no. Maíz no maíz. ¿Italiano? Sí, italiano me cuesta un poquito más. ¿Pero vos hiciste orientación humanística? Hice orientación humanística. Ah, bueno, pero las bases las tenés entonces. Pero lo que pasa es que justo cuando hice el cambio, se eliminó en el plan piloto de derecho, italiano justamente, se eliminó ese mismo año. Ah, claro, vos sos de esa, está bien, está bien. Entonces yo tuve matemática B en su lugar. ¡Más calzones, sacrilegio! ¿Jime? Me llevo muy mal con cualquiera de los dos, en el liceo solo inglés, ya no existía la opción de francés ni italiano, mucho menos. Me gustan. Pero, no sé, bueno, como verás, lo acabo de confundir hace unos días con ruso. No, en el italiano lo tengo claro. Te imaginarás que el italiano me llevo bastante mal. Lo confundís con el ruso, la pregunta de cómo te llevo en italiano está de más. Pero, ¿qué pasa con el portugués? Y con el no, y con el portugués es que no, no, no entiendo. O sea, si escucho a alguien hablar, no... No lo entendés. No lo entiendo. Pero vieron que hay gente que tiene naturalmente... Puedo cazar de qué está hablando, pero no exactamente las palabras que está utilizando. Y, bueno, en el fútbol ha pasado. Sí. Poner un micrófono a un jugador, sobre todo ahora en época mundial y eso, que el jugador hable, le sacan el micrófono y no se ponen qué dijo. Pero viste que, en general, los periodistas dan por entendido que todos comprendimos perfectamente lo que acaba de decir el señor. Y no necesariamente es así. Lo que pasa es que es notoria la facilidad que tenemos acá para la comprensión del idioma italiano y portugués. Entonces, mira el ruso, por ejemplo. Le voy a haber ido cuatro veces a Brasil. Y, de verdad, habla como si fuese... Sí. Habla perfecto. Habla casi como si fuese un nativo. O sea, habla bien, en serio. Casi bien como el inglés. Más allá de capaz que lo estudió un poco. Igual creo que en el caso de él lo estudió un poco. Pero, digo, lo habla muy bien. Hay mucha gente que habla muy bien portugués acá. Bueno, de hecho, hay mucha gente que está escribiendo y dice, los italianos no sé qué somos. Y capaz que ahí tenemos gente para poder testear, ¿no? Yo creo que sería una buena idea. Hace una cosa, Federico. 2, 6, 2, 8, 9, 6, 2, 3. Vamos a hacer el testeo. 2, 6. 2, 6, 2, 8, 9, 6, 2, 6. Ahí va, eso. 15 minutos. Es que me cambian los teléfonos que pongo. Decía, bueno, vamos a recibir llamadas de alguien que nos hable en portugués y o en italiano, porque puede ser la misma persona que hable y los dos, o pueden llamar. Vamos a hablar para ver si comprendemos. Vamos a ver si, vamos a hacer la prueba. Yo, mi teoría es que el uruguayo, aunque vos digas que no entendés, y aunque Fede diga que no entiende, estoy seguro que puede entender. Estoy seguro. Porque, porque si no, o sea, ese es el documento en el que yo baso esta teoría. Que si fuese distinto, entonces habría más gente protestando y diciendo, che, si le van a hacer una entrevista a fulano, traduzcan, pongan un subtítulo o algo. Sin embargo, no ocurre. No pasa. No ocurre. Yo creo que en el caso de ustedes dos, lo que hay es una negación. No es que no entiendan. Es que se niegan a entender. Si recibimos a alguien que hable algún idioma, puede ser portugués, puede ser italiano, otros idiomas, no nos llaman para hablar en ruso porque ya sabemos que no. El testeo con estos dos idiomas. Que capaz que pienso que son italianos ahora. Sí. Buenasera, o no sé, bueno, ¿con quién hablamos? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Ah, no, no, pero en inglés. No, 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 pero estamos haciendo un testeo. Entonces, 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 entonces puedo hablar portugués. Ah, ¿fala portugués? ¿Fala portugués? ¿Fala portugués? Bien vindo. Pensaste que en inglés. Bien vindo, bien vindo. No, pero habló en inglés primero. Habló en inglés. Eh, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo es mi...? Bomino. ¿Cómo? Miguel. Mi nombre es Miguel. Miguel. ¿Vos sos zapato? ¿No? Sí, sí. ¿Está bien? Me encanta el nombre Miguel. Me hace acuerdos. Yo tengo un amigo que dice Miguel. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tienes Ximena ahí con vos? Sí, sí. Sí, sí. Eh, Ximena. Fala, fala para Miguel. ¿Cómo va Ximena? Eh, eh... ¿Y qué? Bem. Ah, ¿entendiste? A ver. Tengo lo que escucho yo. Hacemos la prueba con Ximena. Ah, pero le puedo responder en español para mostrar. Vos responde en español y Miguel te habla en portugués. Pode, pode. Pode, sí. ¿Qué dijo? A ver. Esa ligación ahí está siendo feita desde los Estados Unidos. A mí ya me perdió. Yo ya no sé en qué carajo dijo. En esta Miguel no te puedo seguir, la verdad. O sea... Esa ligación. Esa ligación ahí que estoy hablando. Sí. Está siendo feita desde los Estados Unidos. Ah, ¿entendiste? No. ¿Cómo no entendiste? Esta ligación está siendo feita desde los Estados Unidos. Ah, nos está llamando desde los Estados Unidos. Claro, menina. Claro. Por eso fala portugués, fala inglés. Yo soy Miguel... O Miguel da Virginia, dos Estados Unidos. Miguel do Virginia. ¿Qué manía que tiene el brasileño de poner su localidad como apellido? Es Miguel do Virginia. No es ni Miguel de Pernambuco, ni Miguel... Es Miguel do Virginia. Bueno. ¿Lo vas entendiendo, Jimena? Hasta ahora sí. ¿Viste que tan mal no estás? No, no estoy tan mal. Yo creo que Jimena... Yo creo que Jimena entiende más lo que ella dice. Ah... Sí, sí. Sí, sí. ¿Viste? Y me estoy dando cuenta que sí. ¿Viste? Mi teoría no falla. Es una negación. No es que no entendés. Es que no querés entender. Miguel... También estoy tratando... También estoy tratando... Estoy tratando de hablar devagarinho para vos, ¿sabes? Pero así vos se me comprendes. Claro. Bueno, te agradezco. Devagarinho. ¿Vos se... ¿Comprende? Eh, devagar y despacio. Sí, 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 sí. Eh, eh... Miguel, te voy a pedir, por favor... Me encanta como dicen Miguel, como dicen Brasil... Que le falta la U, pero es Brasil... Y de... Te voy a pedir, Miguel, si vos se puede hablar a Federico. ¡Chao, bambino! El mío coñado me es Montero. ¡Oi! ¡Portugués! ¡Oi, Federico! ¿Vos se... ¿Vos se... ¿Vos se... ¿Vos se o... ¿Vos se o cara de la pizzería? ¿Tengo cara de pizzer? No, no, si sos... A ver, si sos el muchacho de la pizzería. ¡Ah! Sí. ¡Eso, eso! ¡Oh! Salvador entiende mucho. ¡Ah! ¡Eso! ¡Falo, es portugués! Casi como si... Si fuese mi... ¡Eso, es portugués! ¡Yo entiendo esto! Eso es lo que entendés. Vos vas a escuchar portugués. Bueno. ¡Uf! 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 ¿Cómo están pasando por estos días? ¡Nosa señora! Con ese cara ahí del presidente, ¿sabes? No puedo hablar mucho porque estoy en el trabajo. ¿Entendieron? Entonces... ¿Entendieron? Aquí un Estado... ¿De que el presidente no puede hablar en el trabajo? No, 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 no. A ver, Jimena. Que no puede hablar mucho ahora porque está en el trabajo. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo primero que dijo? No, es que no, no. Dijo, eh, bueno. Fue una expresión... ¡Nosa señora! Con este cara ahora, este tipo de presidente... Ajá. ¿Verdad? Muchachos, hagan un esfuerzo usted también. No, pero está bien, está bien. Bueno... Por favor, por favor, se lembra que yo estoy en un Estado del Sur. Claro. Se lembra que... No, se lembra no. No, vos se lembra. Y de lembrar. ¿Se lembra? ¿De alambrado? No, de alambrado no, Federico. De recuerdo. ¡Ah! De recuerdo. Que él está en un Estado del Sur. Claro, está en un Estado del Sur. ¿Qué pasa en los Estados del Sur? Que son confederados. No, no, no. Fala... ¿Cómo hace confederados? Fala ruindo. Fala ruindo, ese cara ahí que no puedo decir un nombre. Ah, no, no es posible. No es posible, ¿entendemos? Claro, no se puede hablar mal del señor de pelo anaranjado en el sur de los Estados Unidos. ¿Por qué? Claro. Es un tipo que medio que llegó a la elección con muchos votos de ahí, ¿verdad? Bueno, Miquel... Todos esos caras, todos esos caras aquí que tienen a mí alrededor, ¿verdad? No se oír hablar mal de ese cara ahí, yo estoy jugando fuera de trabajo, ¿verdad? ¿Vos es boleta? ¿Es conchínia? Sí, estoy boleta. Miguel, te mandamos un abrazo muy grande y saludos a Virginia. Gracias, bambino. No, no, un placer decirle. Un placer, bambino. Mucho, muy obrigado, un beijinho para toda la gente ahí. Arrivederci. No, no le... Bueno, mira, basta. Gracias, bambini. Buonasera. Vamos a recibir a alguien que hable en italiano. Porque me parece que ustedes se llevan mejor con el italiano, con el portugués. Muchísimo, mejor. Ahora te lo vamos a mostrar. Mi teoría... 2628, 9626, alguien que hable en italiano. Este... Buonasera. Bueno, ya arranca despidiéndose O sea, chao Bambini Hola, sí No sé, ustedes son los que hablan italiano Chao, chao No tiene que bailar Vamos a partir del principio La gente de Italia no baila todo el mundo No te presentás bailando una tarantella Si suena, bailamos Cada vez que alguien me habla en español Siento castañuelas Chao Bambino Chao Yo puedo capir italiano bastante bien Pero no lo hablo muy bien Porque no lo hablan hace 10, 15 años Estoy muy olvidado Yo hablo muy bien Pero no, no entiendes demasiado Pero cómo podés hablar muy bien Y no entender demasiado No es posible Te digo que para no hablar hace tanto tiempo Él lo habla muy bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Federico, vos que sabés italiano? ¿Y cómo es tu nombre? Mi llamo Flavio ¿Y yo con nombre? Orlando Flavio Orlando Qué lindo nombre Es bien italiano, ¿no? Es napoletano Bueno, bueno Napoletano de prima a tu te dona Federico ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la suya squadra de calcio? ¿Qué le piace? ¿Qué le piace a lei? ¿De la Italia o aquí? No tienes que gritar, Fede Solo hablar italiano ¿De la Italia no va? De la Italia no grita Explícame eso Lo primero que me gusta ¿Por qué el italiano no puede hablar con un volumen normal? ¿Por qué necesidad? Mirá que está en una línea telefónica No es que le estás gritando Y que te estás recibiendo en Nápoles Es porque Italia es molto grande Bueno Al final no lo escuchare Pero a ver, yo entiendo Largue Que la generación de nuestros padres y abuelos necesiten cada vez que hablan con el exterior Hablen fuerte Porque están convencidos de que no llega, ¿verdad? Porque si mi Italia tiene que gritar Claro ¿Qué dejo para China? Claro ¿Otros lugares que...? ¿Cuál es tu escuadra? Mi escuadra es La Roma La Roma, oh, no La Roma Flavio, ¿cómo ves esto, Flavio? No, no me piacciono mucho la Roma Y no, gente muy careta Eh Molto careta Molto concetti lo de la Roma Eh, ¿por qué no? Juventus Peor todavía No tengo certeza de que esa es una parola muy cierta en italiano No, no, no Concetti, no Concetti, concetti No lo capisco del tutto Conchetti Arate Ay, no Me corté Se ha cortado Eh, más calzones Más puta Fede necesita hablar con mi italiano Sí, pero sordo Igual me gustó que Fede se llevó mejor que con el brasileño Con el portugués, mucho mejor Yo pensé que... No, era, hablaba en serio, eh Hablaba en serio No, no, mentira No, no, mentira ¿Sabés lo que me parece que le hace muy bien Al intento de comunicarse en otros idiomas? La actitud De verdad que creo que le hace muy bien Y Federico Tiene actitud para hablar en italiano Por eso te pone la voz con un volumen alto Entonces uno ya El receptor de eso Está predispuesto Porque dice Vos, soy yo el que no lo entiendo Él está hablando bastante bien Porque le ponés como ese swing, ¿no? Es caro Viene de la mama Todos venimos en la mama Federico La gente en China también viene de la mama Se llaman distinto nada más Pero... Entonces me parece que vos le ponés actitud Lo mismo debe pasar con el portugués La gente que de repente no tiene... Inventa palabras Pero... Pero... Yo tengo por ejemplo un amigo Que pidió... Le llamaba el jamón ¿Verdad? A él le sonaba que el jamón no era presunto en portugués Era llamado Entonces pedía llamado Y bueno, le puso tantas ganas Que lo entendieron ¿Viste? Y le trajeron el llamado Pero que se dice presunto Se dice presunto Presunto y queijo Sí, claro Presunto y queijo Sí Pero a él le sonaba... Porque él dijo Bueno, ¿cómo será jamón? No se puede decir jamón El llamado y queijo El aumentativo ¿Cómo es en portugués? Au Llamado Listo Inventó una palabra ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron Y bueno, el pido llamado Vos dirás No existe esa palabra No, no existe Bueno ¿Por qué le puso actitud? El italiano es más o menos lo mismo Más o menos lo mismo Le ponés dos o tres terminaciones Y vos ya sabés que Muy lejos no podés andar Y esa es la actitud que hace Que uno se pueda comunicar ¿Verdad? O el volumen en el caso Molto despreciativo lo tuyo Con Nota y Doma No, no lo digo desde el expreso Al revés Estoy diciendo que Tenemos ya alguien Portugués o italiani No, uruguaya nomás Ah, uruguaya Bueno, bienvenida ¿Cómo es tu nombre? Alejandra Qué lindo Lo entiendo bárbaro ¿Sabés lo que me pasa con Alejandra? ¿No les pasó eso De que a veces están en un país Donde no sale el español Y de repente te encontrás Con un uruguayo Y dices Ay, por fin Por fin, ¿no? Y decís Qué lindo Poder hablar normal con alguien Alejandra ¿Cómo es tu vínculo con...? No, porque yo les quería comentar Algunos piques Porque yo estudié portugués Hace unos años Ah, bien, bien, bien Hace unos cuantos años Entonces, por ejemplo Unos piques que les puedo dar Pará, pará, pará ¿Estudiaste el portugués Porque te convencieron De cara al Mercosur? Exactamente Porque todos en algún momento Todos bailan Claro, ella todo lo confunde con ruso Y para ella es una polca esto ¿Entendés? Jimena te mete un ¡Hey, hey, hey! Se los imagina bailando los cosacos Capaz que me termina dando cuenta Que amo el ruso acá ¿Entendés? Se imagina Ella en vez de... Claro, se imagina Que amo Rusia Increíble Y me termino yendo a... ¿Está bien, Salvador? Sí, no, no Casi electrocuto a todo el mundo acá Bueno, y... No, y pensé que... En fin, bueno, Alejandra Alejandra, perdón ¿Vos entonces compraste ese discurso Que compramos todos? Claro, fui en el Instituto Brasileiro Sí Y porque me servía para el trabajo Claro, qué bien que le hicieron, ¿eh? Nos convenció a todos Exacto Sí Entonces, por ejemplo El tema del portugués con el italiano Hay muchísimas veces Que uno expresándose Habla en italiano en lugar de portugués Digo, tiene muchas cosas Muchos vínculos Y por eso Este... Digo, esa raíz latina Me imagino yo Sí, claro Pero es muy común Que cuando uno trata de hablar Sin saber mucho Que está empezando Meta una palabra en italiano Claro, o sea Que vos estás tratando de hablar en portugués Y metés una palabra en italiano Es como que no sé Digo, tiene mucho vínculo Y por ejemplo En portugués Lo que tú decías que te gustaba El U es el Brasil El Miqueu Brasil, Miqueu Ese pique es Todas las L Después de consonante Suenan U ¿Cómo las L Después de consonante? Perdón, después de vocal Ah, ok Miqueu Miqueu Brasil Claro Eso para la pronunciación Es así Todas suenan U Como me gustaba Cuando escuchaba el rato Brasil Y estira la U además ¿Viste? Si no hay una U, papi Brasil Todas las L después de vocal Suenan U Y otro pique también es O sea, no pique Sino para entender Que ellos dicen Bueno, eso es nosotros No es la gente Qué confusión terrible Brasil Brasil Qué confusión Vos sabés que yo Las primeras veces Yo Fui por primera vez Al Brasil Ya siendo adulto Grande Tenía como 30 años La primera vez que fui Y Y me volvía loco Con la Genchi Porque vos decís ¿Qué es Genchi? Bueno, es nosotros ¿Pero qué tiene amigos imaginarios Este ser? ¿De qué es Genchi me habla? Exactamente Parece que estuvieron hablando En tercera persona Y en realidad Están hablando de ellos mismos Claro Son todos como Rubén Sosa Te hablan de tercera persona Ah, Genchi Genchi va a falar Exacto O sea, si estás solo acá Maestro ¿De qué Genchi me estás hablando? Pero Y en un momento Te das cuenta Que cuando lo aprendés Se transforma en un latiguillo Para vos Metés a Genchi Todo el tiempo En todos lados Claro, nunca hablás de vos En primera persona Claro, te parece que ahí Estás hablando más en portugués Claro O sea, no hay nada que no digas Vos nunca decís No, no Es a Genchi A Genchi Pero A Genchi va A dormir Como Lugano Cuando quiere hacer declaración Claro, sí Pero que se va a dormir No, a Genchi va a lavar los dientes No, bueno Pero pará Hoy sigo solito No, vaya a Genchi Ahí a Genchi Es un hermoso latiguillo El de a Genchi Bueno, y esos son mis aportes Yo tengo una duda Para hacerte Hace años que tengo la sensación De que Bolsa y ventana Se dicen igual ¿Puede ser? No tengo ni idea ¿Cómo no tenés ni idea? No, pero Si yo digo Janela Si yo digo Janela Si Janela es ventana Pero en bolsa se dice igual ¿No es también bolsa? No, no tengo ni idea Bueno, alguien nos va a decir Si es así Porque si eso es así Tienen un problema Lo quiero decir desde ya No me tiende al pulso Para decirle que si bolsa Hay ventana Se dicen igual Van a tener un problema Porque cuando vayan al súper Y digan ¿Quiere usted una ventana? Y decir Bueno, pero ¿Quiere usted una bolsa? Lo peor Que va a suponerte al Yo qué sé No sé Al Sodimac de allá Y decir No, me voy a llevar una ventana ¿Vos sé ¿Quiere una Janela Para la Janela? O sea Es confuso Sacola ¿Qué bolsa es Sacola? Sacola Ah, qué lindo Sacola Es linda palabra Sacola Sacola Es muy simpático el idioma Sí, Sacola es lindo Andá tirá Sacola Porque, perdón Porque esto también sirve Para hablarlo con Alejandra El portugués Nosotros igual Nos vinculamos al portugués Por el Brasil Pero el portugués de Portugal En mi opinión Tiene mucho más vínculo Con el galego De Galicia Que con el brasileño Totalmente Y si uno escucha un galego A Minha Terra Minha Terra galega Sí, no Uno parece que habla en portugués Es mucho más difícil de entender Para mí es más difícil de entender Pero claro Es lógico que hablen muy parecido Porque O sea, están a 200 metros de distancia Sí, sí Tal cual Cruzan dos calles Estás en Galicia O estás en Portugal Tal cual Entonces Bueno Bueno, era mi aporte Alejandra, enorme aporte Multubrigat Vosé Multubrigat Saludos a Genchi Bueno Bueno, la verdad que fue un Me parece que fue un gran ejercicio Para saber qué tan lejos o cerca estamos Igual me parece que a este programa Le quedaría mucho mejor Feito ¿Se dice Feito? ¿O es en portugués Feito? No, es portugués No sé Acá hay alguien que está en Zampa Fato Fato en italiani ¿Está en qué? En Zampa ¿En San Pablo? Sí Estoy en Zampa Sí Llamame Te paso léxico Léxico Pero ahí ¿Qué? Léxico paulista ¿Paulistán? Bueno Si quieren llamarlo No sé A mí igual La verdad que estaba más inclinado al italiano Que al portugués No sé Me parece que nos daba como un Nos daba como un aire Un poco más No sé si elegante Pero nos daba como un aire del italiano ¿No? ¿Te imaginas? Justicia infinita en italiano ¿Eh? Justicia infinita Sí No Me parece que se llamaría igual Fede Pero Pero no sé En portugués ya es otra cosa Pero En italiano Qué bien que nos quedaría Te digo más Me parece que Si este programa Tuviese ¿Cómo se llama esto? Cuando hacen licencias así Tuviese como ¿Franquicias? Ya te digo Que la primer franquicia Que debería tener Es en Italia Porque imagínate este programa No sé En ruso No 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 Imagínate este programa En alemán No 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 Este programa Ni siquiera en inglés Este programa es un programa Re contra bien hecho Para el italiano Está armado Para que vos lo puedas hacer Muy bien en italiano En francés No sé No No me convence Me parece demasiado Sí Es como demasiado Hay que asquito Todo Es como el francés Te da eso De que hay todo Me da asquito Te da como eso el francés El italiano ya es un poco más No sé Lo siento más cercano A nosotros En ese sentido Yo muy ruso Como verás Vos muy ruso Pero este Bueno Mucha gente ahora que es tipo Llamame No sé qué Bueno Mucha gente avisándonos Que bolsa también es saco Saco Sí Saco O sacola Cualquiera de las dos Claro Este Y bueno Yo este año Voy a ir por primera vez En mi vida a Brasil Así que estoy anotando todo Ah ¿Y cuándo es eso? Y mes de mayo Ah Pero hay que apurarse Pará No, no Esto es información Que yo no tenía Pará, pará Cortá todo Pará Una vez por semana Ya tengo un espacio nuevo No, no Una vez por semana Jimena Aprende portugués Y lo vamos a hacer Con nuestro profesor Pablo Ruso Seabiaga Que te va a enseñar Y además va a tomar examen Ya está De acá a mayo Tenemos una semanita Falando portugués Pero no voy muchos días O sea que no voy a Sí, pero lo vas a necesitar Jimena No es lo mismo Sí, lo voy a necesitar Eso seguro Vos no te olvides Que ser turista En cualquier lado Estás en desventaja Sí Entonces cuanto más Te puedas camuflar vos Multimedio ¿Comprende? Entonces si vos vas Y yo Supongo que vos llegas A la rodoviaria Y te pedís tu primer Pau de queijo Que es lo primero Que tienes que hacer Cuando llegas a la rodoviaria ¿Pau? Sí, ojo Porque ahí hay todo un tema Con el pau Y el pau O sea Vamos a tener que practicar eso Porque tiene acepciones Muy diferentes Y bien te pueden dar Un palo con queso Sí Un pan de queso O te pueden dar otra cosa también Bueno Hay que tener mucho cuidado Con las pronunciaciones Y dónde lo pedís Pero me parece Que sería interesante Jimena Que vayas Porque esto Te puede servir a vos Pero le puede servir también A la audiencia ¿Entendés? Aprendemos todos Claro Es un cursillo acelerado Nos vamos todos a Brasil Para manejarse con lo básico Tampoco que vas a aprender A leer a Pessoa ¿Viste? O sea Pero por lo menos Bueno Te manejas con Te manejas con lo básico Como para Poder salir adelante Sin tener que Apelar al hablar En español Y muy lento Porque a veces uno cree Que en Brasil Por la cercanía Que tienen con nosotros Bueno Más o menos Te van a entender A mí me han llegado A preguntar en Brasil De verdad Esto que voy a decir Me han llegado a preguntar Cuando dije Me preguntaré ¿Dónde es otro Uruguay? Me preguntaré ¿En qué estado está? O sea Que como que ellos Viven un poco en su mundo Claro Entonces Vos lo que tenés que hacer Digamos Que para quebrar eso Es intentar Falar medio posible Ok Entonces Vamos a practicar eso Perfecto Vamos a practicar pronunciación Dramática Mucha gente que me dice Que vaya con el ¿Y cuando leí Que era Viacar en Italia? Fala con T Chaveo Parla Hay gente que dice Que el traductor De Gagel Me va a servir Que yo Bueno Yo sí Tengo que estar todo el tiempo Dándole ahí No confío mucho en él Fede para mí Tiene el italiano Que tenía El italiano de Darío Silva El de los dos días Después de firmar el contrato Para mí tenía que ver Que se le pegaba el acento A Darío La verdad Iba a firmar el contrato Te firmaba un contrato En España Y volvía Era un gallego De pura cepa Y te firmaba el contrato En Italia Y iba Y era una maravilla Se le pegaban muy rápido Los acentos A Fede se ve que le pasa lo mismo Señores Vamos a arrancar el programa Del día de hoy Cuando pasan 43 minutos De las 12 del mediodía Con una Una música Digna de salvapaluzza No hay negritud Pero sí hay negritud No sé cómo explicarlo Es una negritud Del alma Podríamos decir Este es un Viejo tema Conocido como Last for life Algo así como Lujuria por la vida Y que es un tema Muy conocido Sí que todos hemos Escuchado muchas veces Pero lo que no hemos Escuchado muchas veces Es esta reversión O remasterización O rearreglo O re Lo que ustedes quieran A cargo de Prodigy Y esto tiene un porqué Porque si no me equivoco Hay, hubo O habrá en breve Una remake Déjame hacer esto Excuse Babara Pupi ¿Qué cosa? Peter, ¿qué haces? Hablo italiano Babara Pupi Peter, no aprendes italiano Porque tienes bigote Babara Pupi Babara Pupi Babara Pupi Babara Pupi No soy un patro Babie de Queen Babara Pupi No es un espanco Te doy un pollo En la mesa Cuchino Como el sacado Maravilloso Hacía mucha navidad Además de la familia Y me gustó Volver a encontrarme Es muy parecido Sí Capaz que el tuyo Es un poco más depurado Igual, Fede Capaz que el tuyo Es un poquito más depurado Señores Tenemos varios mensajes Al 9390 Con el prefijo JI También tenemos Algunos que han llegado Al 0936052 Que es nuestro número WhatsApp Ahí nos escriben Y ahí los podemos recibir Hoy vamos a estar hablando Con los hermanos Cronfeld Yo no recuerdo Si ellos estuvieron en Italia Le podemos preguntar A ver cómo lo manejan Vamos a tener la visita Del gran Gustav Señores También va a estar hablando Con nosotros Va a estar aquí En nuestros estudios En italiano Lo imagino hablando Muy bien el italiano Vamos a entrar En nuestro En nuestra consabida En nuestro consabido Espacio de Conociendo en profundidad A En el caso de hoy El señor Gustav Que va a estar hablando Con nosotros Y sobre el final Bueno, haremos esa prueba A ver entre un Federico Montero Y una Mincarteleche A ver qué tal se da Ese diálogo en italiano Este mensaje dice Lo siguiente Sato Bueno, esto lo habrás entendido Vos Como que la lectura No No, no Salva Es increíble Que ahora quieras Hablar italiano Para parecerte A tu otro Ídolo Benito No tenés otros militares Para hidratar No Yo no quiero hablar italiano O sea, me encantaría Saberlo Pero la verdad que Desconozco absolutamente ¿A cuánto estamos de la app Que traduzca en simultáneo Una conversación cara a cara? Sabés que para mí He visto que en los últimos días Están con mucha manija Con el tema de De este traductor de Google Yo no sé si funciona distinto Al traductor que ya tiene Google Digamos Pero ese es bastante Limitadito Digamos Porque te traduce literalmente Algunas cosas Que requieren una Interpretación No tan rígida ¿No? Entonces a veces te traduce Es una traducción Bastante Pero no sé Cómo es este software Capaz que opera distinto Capaz que funcione diferente Y funciona de verdad Pero por lo general Si uno seguía únicamente Por el traductor de Google Con la palabra Te puede hacer un favor Pero también te puede Dejar con un estúpido Entonces no hay que confundirse Muchachos Esto se llama también Ah no Saco Se le llaman también A los testículos En Brasil Dice Ramón Mirá vos Viste por ahí Tenés cuidado O peís un saco Y de repente El cajero Dice ¿Cómo? Claro Me voy a Brasil El 22 de febrero En auto Me viene al pelo Esto de las clases Este De portugués Le vamos a pedir al ruso Eso sí Erradicar el Iño E Iña De todas las palabras Por ejemplo Camisetinha Sí Gonza es muy de esa escuela Para hablar en portugués Tratá de pedir una fotocopia En portugués Se escribe Xerox Y se produce a Xerox Dice Guille Mirá Tienen como el genérico Como acá Gillette Ponele Que vos le decís Gillette Algo que es una marca Como los championes Claro Ellos tienen un genérico Para referirse a la fotocopia Le dicen Xerox Mirá vos Sacola es bolsa Yanela es ventana Este otro dice Linda declaración de Jimena Al aire Amo al ruso Felicidades a la nueva pareja Y se roja No Todos lo amamos al ruso Obvio El brasilero El brasilero es desde la frontera Yo hablo mejor Y nunca fui a Brasil ¿Qué caída te hizo? Bueno Para mí Para mí era No sé Lula da Silva O sea Al lado de lo que puedo hablar yo Claro Mira Impresionante Los brasileros aman su camiseta Y se la juegan por ella Los argentinos creen que la suya es la mejor Y desprecian la de los demás Bueno No sé Estos están así Me parece que es un Un prejuicio El chico prestaba atención a los cuadros de fútbol Ah no De chico Dice este mensaje Prestaba atención a los cuadros de fútbol argentino Todos tanos Y si no recuerden Recuerden deportes en el recuerdo Y si El nombre de jugador de fútbol argentino Tazotti Esos apellidos Así como bien tanos Es como que uno imagina Si tenés que inventar un jugador de fútbol argentino Tiene nombre Apellido tano Tiene apellido tano Llamen a Paul McCartney Que la rompe en italiano Dicen acá Si es verdad Es lindo Paul McCartney Saludándonos en italiano ¿Qué era lo que decía Paul? Monterey Uruguay No ¿Cómo era que decía? Estadio Centenario Estadio Centenario Eso es lo que decían Estadio Centenario Le faltaba la tarantila atrás Es cierto Por eso es que salió Paolo McCartney ¿No? De ahí que salió ese hermoso contacto Que tuvimos alguna vez Con Paolo McCartney Que tenía Marcado acento italiano Bueno Alguien Alguien que no tiene idea De idiomas Pero que canta El himno de Israel Fonéticamente Como si hubiese nacido en Tel Aviv Dice Milagros de la educación pública uruguaya Y su costumbre de homenajear Países extranjeros Con los nombres de las escuelas Y ahí hay gente Que bueno Que ha conocido ¿Por qué escuela fuiste? Luisa Casteran Ah No tenía nombre de país Nada Yo tampoco fui a nombre A escuela con nombre de país Pero la escuela mía Que era la Joaquín Mestre Hola Uruguay Nos vemos el 15 de abril El estadio Centenario El estadio Centenario Una belleza Paolo El estadio Centenario A mi me tocó la Joaquín Mestre Que por la tarde era la escuela austria Pero yo no recuerdo Que en la escuela austria Les enseñara el himno austriaco Cosa que me hubiese dado un poco de impresión Yo ya lo he contado Pero yo cantaba el himno En holandés, ¿no? En holandés, claro En holandés En holandés, sí, obvio Por favor, bajá la cortina Te escuchamos, Federico No, no, no ¿Cómo no? Vos no podés tirar esta bomba No importa Obvio Zaraza, fonética Pero tirá algo ¿Cómo no te acordás? No seas mentiroso Hace muchos años de esto No te pongas vergonzoso Fui abanderado de la bandera holanda Bueno, con más razón Cantanos un poquito del himno de holanda, por favor Bajá por favor La música queremos escucharte Poné en YouTube un himno de holanda Y lo tararías arriba Eso te va a refrescar la memoria No, no, no Vas a zafar de tararear el himno de holanda Tira esta bomba No, yo me sabía del himno de holanda Y te queremos escuchar Yo te cantaría Yo me acuerdo ser a Holanda de los Países Bajos Te cantaría orgulloso del himno español Si tuviese letra Porque como no la tiene Realmente no la puedo cantar Pero vos podés cantar el himno de holanda A ver si me acuerdo Pero no me acuerdo Todos de pie No sé si es que tiene letra ¿Te hacían ponerte suecos? Para tener la bandera No, no, no No había coffee shop en el recreo Ni nada tampoco No, no me acuerdo Con el tulipán y los suecos Y la otra mano La bandera de holanda No me acuerdo No me acuerdo La verdad que no me acuerdo ¿Cómo no me acuerdo? No, no me acuerdo en serio No me acuerdo nada Si no lo cantaría O he hecho tanta cosa acá Bueno, la verdad Sí, sí, sí Es cierto que vos no tenés una reputación Que mantener porque ya está Eso es lo que nos pasa a todos Es lo bueno de este programa Que uno sabe que reputación Que defender ya no tiene Ya, ya está Entonces ya, claro Está todo igual Salva, en 15 días me voy a Pipa A vivir Me puedo llevar a Jime Le doy clases particulares Bueno Capaz que podés ir a Pipa, Jime Y de ahí Para donde te vayas de vacaciones Por decreto de presidencia La urna con las cenizas De el ex simio escritor Descansarán junto a las del prócer de la patria En plaza de independencia No, no, no Yo decía ¿A quién habla? Por favor Basta con esto ¿Quién habló de curso de portugués? Justo estaba buscando Quien me enseñe a escribir en portugués Porque hablo, entiendo y leo Pero de escribir, nada No, bueno, no Nosotros Este Acá es todo Fala ¿Vos se fala portugués, Inés? Es que no se habla en portugués Es que no se habla en portugués Es que no se habla en portugués No, no, no Corte en todo No, no, no De Rocha De Rocha aprendió El alemán rochense No, no, no Pero No sé hablar nada Ah, no era ruso No era ruso Porque Jime tiene un problema Que pasa todos los idiomas Que no saben español Pensé que estaba hablando en ruso No falo, no falo No falo portugués Entiendo, pero no falo Y eso que está cerca de Estaban cerca de la frontera Sí, a 200 kilómetros Ahí nomás De que la gente confunde Del chui con Rocha La gente del chui habla bien portugués Pero la gente de Rocha ya no Son unos kilómetros Pero hacen toda la diferencia Sí, para diferencia Claro Y para, y alemán ¿En dónde aprendiste? No, no En realidad no aprendí Ah, solo sabes decir eso Hice un curso Como hice un curso en francés Pero viste que si uno no lo practica El idioma no pierde ¿Cómo te llevas con el francés? Mal Porque nunca más no lo practicé L'Hopital Se dice L'Hopital El hospital L'Hopital L'Hopital Nos vamos con L'Hopital Bueno La verdad que es una radio de políglotas esta Es impresionante Es un manejo Realmente que lo que quieras Acá podemos hablar con cualquiera Porque acá manejamos todos los idiomas Este mensaje dice lo siguiente Varias veces me comentaste Salva que tu sueño Era hablar un discurso en alemán Para una multitud de favorizos Levantando su brazo No, no, no Habrá escuchado otro Y me habrá confundido Lo habrá confundido conmigo Buenas tardes gente Disculpen que no pude concurrir Al sepelio de Gonzaga En paz descanso No, chiquilines No, no Gonzalo está de vacaciones No me hagan aclarar más esto Por favor Llevemos tranquilidad A toda la gente Tengo un montón de mensajes en italiano Obviamente No, pero léemelo en italiano Por favor Si me está Boglio farel amore Boglio farel amore Conté Conté Claro Después Mangiamo uno per michelle Te vai Il mimoso Carlo Qué lindo Mimoso Carlo Qué lindo Sabés qué Me dieron ganas De que este programa Vaya a Italia Vamos a Italia este año Ay, qué divino Vamos a transmitir de Italia Vamos a buscar las raíces Para no hagas esto Y después me dejen acá No, bueno Porque después me dejan acá Para hacer el nexo No, vamos a Italia Todos no podemos ir Bueno, pero dice No, pero vamos a ir Vamos a ir a Italia Apá que justo cae Cuando vos te vas a ir a vacaciones En Brasil Y bueno, qué va a hacer Son elecciones La chiquilina se quedaba acá Haciendo el nexo Claro Jimé Alguien se tiene que cuidar Hasta mesa Hasta silla Hasta no sé qué Lo voy a decir Porque lo tengo atrasado acá Lo tengo que decir Con todo el respeto Jimé Pero yo te conozco Si vos Si te llevamos a Italia No te traemos más Yo sé que no te traemos más Yo sé Si fuese a otro lugar No pasa nada Claro Si la llevamos a Italia La perdemos La perdemos No, porque miras Lo que tiene en Rusia No, la perdemos La perdemos Y aquello Viene el primero Porque viste que en Italia Tiene esa obsesión Es caloras en Rusia Por la, claro Por la barbilla recortada Prolija El tipo muy elegante Viste La perdemos La perdemos Cuando vos ves El primer barrendero De Nápoles Viste Que parece un adonis La perdés La faltaba por dos cosas Entonces Una Me dejan acá Y la otra No me dejan ser feliz Encontrar el italiano de mi vida Es que queremos que seas feliz Pero va Ser tan nuestro Salvo El que habla bárbaro portugués Es Gonza Si no ponen algún audio Ya que está No sé si tengo algún audio De él hablando portugués Pero es muy bueno Es un portugués Muy 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 bien llevado adelante Nosotros Salvador No solo cantábamos el himno Sino que teníamos la mitad del día En austríaco La cu... No, no La 48 Carajo La 3 es gato No, no, no Yo tengo amigos Muchos amigos de la 48 No creo que Le hicieran cantar Ningún himno de Austria Y mucho menos Este No tenía mucho vínculo Con Austria Lo que pasa es que Austria Todavía Viste Austria tiene eso De que bueno La década del 30 y 40 Como que Estuvo un poquito apegada ¿Verdad? Bueno Acá un señor que domina El inglés ¿Verdad? Profesor Profesor ¿Domina algún otro idioma Profesor Díaz? ¿Usted? Además del español nativo Y el inglés Bueno, el domingo Algo de italiano Versión el padrino ¿Verdad? Perfecto Quiero que te un grosso respeto Por tu padre Mato padre Pensa la antica Te da cuenta Es un genio Un corleone Es un genio Fede, hasta vos Me acuesto a qué Me acuesto a qué Montero ¿Tú esto? ¿Qué caca? ¿Qué costa? ¡Bala! Esa es otra teoría Que firmamos nosotros Es imposible hablar italiano Durante 20 segundos Sin subir el tono de la voz ¿Viste? No hay manera Es el brito Y es imposible hablar alemán Sin sonar enojado A punto de eliminar una raza antes Exactamente Es imposible hablar alemán Sin que parezca Que tenés un poquito de ganas De invadir Polonia O sea, en el fondo Medio que querés invadir Polonia Y así Con un montón de idiomas Es imposible Que hable francés Sin pensar Este me quiere Claro Es cierto Capaz que me está pidiendo ¿Dónde está la góndola de ¿Dónde está la góndola de los fideos? Porque si me la querés poner Yo me doy cuenta No soy boludo Me estás hablando en francés Porque Los idiomas vienen con esa carga Vienen con esa carga Este otro dice Jime Si vas a Brasil Y querés comprar una camisa No digas camisinha Sí, ya leí acá Que te estoy hablando todo Muchas gracias a todos De verdad Porque Me sirve Bueno, mucha gente Salva dice Que si querés estudiar otros idiomas Porque el alemán Ya lo tenés súper dominado No, no, no No tengo ni idea Entonces es como Mirá Todo lo que sé de alemán Fue una vez Me lo enseñó Un alemán Y un holandés Que me enseñó a diferenciar Entre Deutschland Y No, entre los Entre Deutsch Y Deutsch Que son dos cosas distintas ¿No? Porque una cosa es el holandés Y otra cosa es el alemán Se escriben muy parecidos Mas no suenan igual Y otra cosa es el ruso Que también es muy parecido Con todos los otros idiomas Pero no son lo mismo De ruso no Alguien te dice acá Que qué casualidad Desaparición física De Gonzalo Camarota Y hoy un Gustav Que va a estar en justicia infinita Y bueno Si lo hace bien Esta es su casa Así que Yo fui a la escuela de Japón El himno no era un problema Al lado de comer con los palitos El refuerzo de salame Que me hacía la vieja Bueno Jime ¿Estás? Sí, ya Claro que está Es obvio que en Pipa Tenés todo pago Alojamiento Comida Y si querés Podemos compartir cuarto Bueno Ni siquiera tenés que gastar mucho No, veo que no Pero no sé si quiero compartir cuarto Bueno Alguien dice que me da unas clases Aceleradas Sí Según donde yo vaya Este Porque dice que Es traductora Y además dice Estoy reclutando sicarios Para matar a los programadores de Google Por este tema Que aparentemente no Es que si funciona Es un problema No tanto para los traductores Porque el oficio de la traducción Sobre todo Los traductores públicos de este país Tienen una formación Realmente muy integral Es una carrera Pesada Hay que tener mucho bagaje Mucha cultura general Para ser traductor público En este país Porque la traducción Uno tiende a pensar Que se trata de simplemente Llevar una palabra En un idioma A otro Y no se trata de eso Por algo Las traducciones literarias Por ejemplo Recaen en gente Cuyos criterios Van más allá De la comprensión De un idioma Es una tarea Es una profesión hermosa Que te digo Que si yo fuese Un poquitito más joven Un poquitito nomás Yo no sé Si no me meto a estudiar eso Decí que a mí Ya me va fantásticamente bien En la vida Y no tengo necesidad No tengo necesidad Tengo el futuro De mis hijos Y nietos asegurados Qué necesidad De ponerme a ser pavada Pero si no fuese el caso Ah Con toda seguridad lo haría Respecto al idioma portugués Bien falado Dice Favor remitirse A las conferencias De prensa De JR Carrasco Con su paso Como DT En Brasil Es exquisito Es verdad Tuvo un pasaje Yo había olvidado eso Que JR había tenido Un pasaje Y las conferencias De prensa Cuando un Un personaje Del mundo del fútbol Sorprende con un idioma Siempre es este Un llamador ¿No? Tenemos Tenemos varios casos Uno de los más notables Y bien realizado Fue Yo no sé si ustedes Acuerdan Cuando Forlán Llega al Manchester United Desde Independiente Un muy joven Este Diego Forlán Que da la La conferencia En inglés La actitud La vergoña Del partido pasado Y Oji Eso se Eso se faló En el interno Jugadores Jugadores Bueno La otra Que es Un hito En la historia De las traducciones deportivas Es la del Canario García Este En En Grecia Él no hablaba nada de griego Pero ya algo entendía Entonces Él tenía un traductor Y él en un momento Dijo algo así Como que A su equipo Que su equipo Tenía mucho huevo O algo así Él traduce Y él se queda Ahora dice No, pero es italiano No, es la misma Es la de Canario García Cuando él dice No, pero No dijiste huevo El calvo este Que nos arbitró Acá Contra el Olimpiaco Porque no se le puede hablar Canario García Y mismo ante el partido Se estaba riendo Con los jugadores Del Olimpiaco Y Grecia Y con nosotros no Y se notan esas diferencias Al mismo cuando Ve un partido Que juega Del Olimpiaco En el campo de ellos Toca Lo tocan un jugador Y ahora sí Y es fau Y se nota Se nota la diferencia Hasta acá bien Traduce correctamente Igual él se saca Cuando no le traducen La palabra huevo No habla Pero lo entiende Varios años en Grecia La tierra de la filosofía De Canario García Que mire Que los árbitros Miren El currículo mío De la falta Que si yo he hecho mal A alguien Si él Entiende No entiende Que los árbitros Miren Si A lo largo De mi carrera Si yo he hecho mal A alguien Si he lesionado A alguien Si me han sacado Tantas tarjetas Digo Yo creo que tienen Que respetar Un poco más Es una de las mejores Conferencias del mundo Esta Ya la vamos a encontrar La parte en la que Se muerto Me da que me di cuenta No dijiste huevo No dijiste Sabía justo como se decía huevo En griego Salva Vas a poner los audios de Gonza O no aceptas que falleció No por favor Yo fui a la escuela paraguaya En River y Julio César Viviendo remeras Polu Ralph Florente Dice alguien Yo fui a la escuela Polonia Y todos los días Teníamos simulacro De bombardeo Bueno Está bien Salva Donde te dejo El diccionario alemán Español Que me comprasteis Ayer Te lo llevo a la radio Y viene con un Bueno a ver Tenemos el audio Y no tienen No tienen la garra Y los huevos que tienen Estos Segura A vosotros Para todos No es la ley Supos en ir ¿Quién más? Bueno Me traducís mal Huevo que Huevo Argidia Argidia No dijiste argidia ¿Dijiste argidia? Yo no escuché ¿Eh? Es lo hermoso No, estoy de miedo Estás rojo El jugador Estás rojo Me da vergüenza El traductor Esto Esto que acaba de pasar Por favor Repetilo Porque es Esto es la verdad Es la gloria Esto Es una hermosa escena Y no tienen Los Traductor No tienen la garra Y los huevos que tienen Esto ¿Quién más? Ah, me traducís mal ¿Eh? No Huevo que Huevo argidia Argidia No dijiste argidia ¿Dijiste argidia? Yo no escuché Se ríe el traductor ¿Eh? No, estoy de miedo Estás rojo El jugador El jugador Vamos, vamos Vamos, vamos Es una maravilla Alguien que pide Por favor Que colguemos el link Para la conferencia Bueno Mucha gente que nos aclara Rigidia Sí Creo que hay una Bastante famosa También del español Este del director técnico Porque claro En el fútbol pasa mucho Porque tienen que andar Cambiando el país Bueno, tengo un montón Acá de nombres De Emery El que ahora es técnico Del Paris Saint Germain Que si yo no me equivoco Él es vasco Y está En su primer conferencia De prensa Es un francés Medio como Raro ¿No? Como aparatoso Después tiene La Tota Lugano en portugués La Tota Pero ya la Tota Igual la Tota Vivió muchos años En Brasil Capaz que no tiene Un gran acento Pero entender Entiende todo Es de Emery Para jugar por posición Y después Se les hace Se suspendió ¿Quién va a jugar? 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 necesariamente otros idiomas, ¿no? Parreira en inglés decía yo que habían enviado a alguien acá. Sí. Este otro dice... Bueno, más gente que te invita a pipas, ¿sí? Que hay mucha gente. Muchas gracias. Every people, every fan de... Tevez en inglés es una belleza. Es emocional, ¿no? Es... Es... Do it for me, ¿no? Do it. I like Manchester, I like the fan. Thank you. Thank you so much. When you were substituted, you waved. Was that goodbye? Maybe, maybe goodbye. Maybe. And I was sleeping at you in the dugout. Were you crying? You looked very upset. It's very difficult, ¿no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me. Very easy question, then. Do you want to stay at Manchester United? Very difficult. No, no, no tengo una gana de abrazarlo que no puede más decir. No, es un crack. Es un crack. Sí, Darío, lo que pasa es que... Italia. Darío lo que tenía era eso, que se iba, firmaba el contrato, volví y en dos días ya era italiano, español, o sea, se hubiese ido a firmar el contrato, ¿no? Se ve que se le pegaban rápido los acentos. Bueno, tenemos varios mensajes que nos han llegado al 93... El 90, ¿sí? Con el perfil J-I, como decía, al 0-9-13-1052. Vamos a seguir leyéndolos en un rato. Ahora, Federico, te invito a que nos invites a ir a esta hermosa pausa con nuestros avisadores y volver en un santiamén.